Música Estos 60 millones de pesos que es el aporte, ¿cierto? Nos permite prácticamente solucionar esa problemática de que el azufre, ¿cierto? Contamine el agua. Nosotros estamos muy agradecidos y estamos eternamente, ¿cierto? Comprometidos, tanto como comunidad. Y ahora vemos que el Estado está con toda la gente de San Pedro de Atacama. La última vez que se entregó un bono aquí en San Pedro de Atacama, un bono de la Comisión Nacional de Riego, hace 8 años, 2008. Y esto es la expresión del compromiso, el compromiso del gobierno de la presidenta de Banchelet, el compromiso del Ministerio de Agricultura, por direccionar los recursos también hacia la pequeña agricultura, hacia los pueblos originarios. Por eso hemos hecho concursos especiales para pequeña agricultura y pueblos originarios, entre los cuales está este proyecto que está financiado a partir de hoy. Música Esto es volver a retomar la actividad agrícola y para ello, evidentemente, un recurso fundamental es el recurso hídrico y estos bonos vienen precisamente en esa dirección. Esta es una tarea del gobierno de la presidenta Bachelet, a todo nivel, desde el más alto nivel del Ministerio hasta la provincia, y de la cual nosotros estamos muy, muy complacidos. Música En el caso de la región de Antofagasta, tenemos dispuesto 500 millones, el año pasado dispusimos de 300 y lograron capturar 400 millones, la diferencia está por los concursos nacionales, este año son 500 y los queremos apoyar principalmente en lo que es acumulación de agua y eficiencia del recurso. Música